Me di cuenta que nada tiene sentido y que el poco que le encuentro es Cantando lo sufrido que cruel que no lo he decidido Pero la vida me quitó todo sin haberse lo pedido Un día me di cuenta que soy tan insignificante que podría irme Nadie sentiría mi ausencia importante No soy solo un error de mi descendencia Un día dejé de salir de convivir Un día me aburrí de las personas, de las de mi hogar y de las de mi red social La gente me causa náuseas aunque no lo creas Nada me hace más feliz que observar cómo me lleva esta marea Que ya no soy yo, analízame esta letra, te lo dejo de tarea No creo que me comprenda, no te imaginas la guerra en mi cabeza No te imaginas lo que me cuesta ponerle una sonrisa a todos Y aunque me molesta el amor, me cerro sus puertas Supongo que no es para mí y aunque lo quiera La familia, los amigos y mi madre son todos una pierda Si por mí fuera ya habría acabado con el planeta tierra Yo no canto cosas de desamor Porque ella dice que vivo preso de dolor Perdón por no cantar más que rencor Pero hace mucho ya no me da más la imaginación Les diré a todos que he mejorado, que he cambiado Les diré que ya no estoy destrozado, que estoy listo para no ser menospreciado Voy a decirles que estoy bien Voy a sonreír como siempre me ven Voy a reír a cantar como cada día que pasa Para que todos crean que a mí ya nada me pasa Vaya mentira que he cantado Y es que vivo mintiendo al entorno Y a mí mentiras para sentirme feliz Vivo soñando, soy un soñador enfermo Se visten de pesadillas mis sueños Estoy tan poco cuerdo Que si nos dejan solo soy yo el que le saca los ojos a los cuervos No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video